Bueno, hoy los micrófonos. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Durante la pandemia, compañeras, debemos de reconocernos que esta comisión no paró en tiempos de pandemia. Seguimos trabajando de manera virtual. Y, por cierto, si nosotras hacemos una revisión de las comisiones de esta Cámara, fue esta comisión de igualdad, junto con el grupo plural de igualdad, también de esta legislatura, quienes más sesionamos, quienes más trabajamos y quienes más estuvimos discutiendo, debatiendo, haciendo foros, invitando a otras organizaciones en parlamento abierto y discutiendo todo lo que es nuestra agenda. Me parece, compañeras, y además les quiero decir que esta es la primera reunión, sesión, perdón, de la Comisión de Igualdad Presencial que tenemos después de la crisis. Yo no digo que así haya terminado COVID en México, pero de la crisis más fuerte que ha habido en este país. Esta es nuestra primera sesión presencial. Es importante decirlo, es importante que aprendamos, compañeras de la Comisión, a reconocernos, a reconocer nuestra capacidad que tuvimos quienes participamos. Ciertamente no se participó de la misma manera todas las integrantes, sin embargo, en su mayoría estuvimos participando en todos los trabajos que nos convocó la presidenta Wendy Briseño. Y este comentario que hago lo quise hacer porque durante los trabajos yo estaba dándome cuenta que somos las mujeres y particularmente algunas comisiones quienes más trabajamos en pandemia de forma virtual y quienes más dimos resultados y lo seguimos haciendo. Es cuanto, presidenta.